Las estructuras del Partido Restauración Democrática PRD realizaron el lanzamiento oficial de Miguel Mora como su precandidato presidencial para las elecciones previstas en noviembre del 2021. Hoy reitero mi compromiso personal ante ustedes, familiares de presos políticos, ante ustedes, hermanos del Partido de Restauración Democrática, de no descansar hasta verlos a todos en completa libertad en sus casas, con sus familias, con sus nombres limpios y con un plan de asistencia económica. Durante su discurso, Mora pronunció fuertes críticas contra el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y prometió una serie de acciones por cumplir, de salir ganador en el proceso electoral, tales como son la reducción de los impuestos y ejecutar políticas contra el desempleo. Les solicitaré a la nueva Asamblea Nacional con carácter de urgencia la eliminación de los impuestos creados por la dictadura en el 2019. De igual forma, vamos a enfrentar el acaparamiento y los oligopolios que provocan el alza en los precios sin existir ninguna razón. Vamos a fomentar la importación de estos alimentos, procurando siempre no afectar al productor. El presidente del PRD, Saturnino Cerrato, lamentó el desprestigio que han generado en su contra otros partidos políticos de oposición, quienes les han acusado de no tener estructura. Tenemos 18 concejales. De los 18 concejales, 15 son católicos, solo 3 son evangélicos. De modo que no tenemos ningún problema de índole religioso o de raza o de nivel académico. Aquí habemos de todo. El grupo de excarcelados políticos GREX, que recientemente fue integrado a la coalición nacional en el sector de víctimas, respaldaron la precandidatura presidencial de Mora, a quien agradecieron la cobertura brindada por sus periodistas de 100% Noticias durante las protestas antigubernamentales. Y cruzaron y conquistaron la tierra. Eso mismo hoy lo vemos en Replicado de Nicaragua. Habrán hermanos interesados, algunos, en infundir miedo. Habrán nicaragüenses, hermanos de lucha, confusos, viendo la grandeza del adversario, mas no el ímpetu y la fortaleza de un pueblo realmente organizado. Quienes también respaldaron la precandidatura de Mora y pidieron la liberación de sus seres amados, fueron algunos familiares de reos políticos. Lorenzo Vega Sánchez, POS TV.